Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 26 y esta vez que no vi nos enfrentamos a Palo, la casa de los palomos y bueno iba a ser una guerra, pensamos que iba a ser cerrada al inicio, pero terminó siendo lo contrario por eso es que me vieron ahorita activar potenciador de invulnerabilidad, no sé por qué Blitz me asignó esta pelea sinceramente con Quake, si me mandó con Quake contra ese Dragon Man, vean que se complicó pero pudimos pues sacarla sin dar baja fue complicada porque como al inicio de la pelea pues Dragon Man es imbloqueable, entonces no puedo quitarle el poder a raudales tendría yo creo, no sé si comenzando con gancho al inicio de la pelea puedo anularle el arco Overlord y así le puedo anular el inbloqueable, no sé, déjenmelo en los comentarios si ustedes lo han probado tal vez y sí, y pudo haber sido una historia diferente obviamente, pero pues bueno de todas maneras no me arriesgué supimos sacar la pelea como se debía y bueno ahora nos tocaba bajarnos a este Hulk Ragnarok me habían asignado Quake pero dije no, vamos a utilizar a Warlock, Warlock sirve bastante contra los luchadores que se curan y bueno este nodo es el nodo de masoquismo, entonces aparte si cuando, recuerden que el Hulk Ragnarok cuando lo bajas al 20% activa ya sea furia o regeneración, en esta ocasión activó regeneración eso hizo un poco más fácil la pelea y bueno ahora nos tocaba el mini jefe Antorcha Humana esta Antorcha Humana no es nada difícil, nada más es cuestión de coiquearlo y listo intentar que no te golpee obviamente porque si te golpea la incineración puede ser un problema sinceramente pero bueno en esta ocasión no me golpeó, nos bajamos a esta Antorcha Humana sin problema alguno menos de un minuto y bueno ahora nos tocaba bajarnos a Apocalipsis, Apocalipsis en el no 23 de Mix Master me potencié ligeramente porque dije no quiero estar tan potenciado para que no le active tanto la protección al Apocalipsis y creo que funcionó, creo que solamente en una ocasión me activó la protección creo y bueno es un buen nodo para Apocalipsis he de decir pero la mayoría de las personas que pelean contra Apocalipsis en este nodo no se arriesgan ok, tratan de mejor tal cual como estoy peleando así lo hacen porque si cometes un pequeño error al eludir el especial 1 del Apocalipsis te puedes morir porque si se fijan bien esas cargas de eficiencia que van ganando van aumentando el daño del super ataque del Apocalipsis es decir si tiene bastantes cargas de eficiencia y te termina golpeando vas a recibir bastante daño y bueno como ustedes ven están notando que el golpe los golpes que estoy bloqueando mediante el especial 1 que él me está tirando me están haciendo bastante daño imagínense si esos golpes me dieran de lleno sería un problema entonces por eso es que es buen nodo para el Apocalipsis es muy difícil llevarlo a su especial 2 de hecho casi nunca he visto que lo lleven al especial 2 en este nodo es muy difícil sinceramente pero pues lo bajamos a la primera que era nuestra misión y ahora nos tocaba bajarnos a este Rino en Rino en el nodo 26 estaba yo un poco preocupado chavos porque como ustedes vieron tenía yo activo el potenciador tecnológico de 200% entonces en este nodo yo nunca recomiendo utilizar esos potenciadores porque te pueden llenar la tercera barra de poder dependiendo del daño que hagas obviamente porque pues aparte de que tú ganas poder cuando haces poderes aquí si por más tonto que se escuche si ganas poderes cuando haces poder vas acumulando más y más y más recuperas prácticamente lo que tenías antes de utilizarlo y bueno tuve que utilizar mi especial 1 para que no me aturdiera el nodo de aturdimiento invasor y ahora sí que es lo que estaba yo intentando buscar mi especial 2 ok dejé que lanzara su especial 1 volví a esperar que lanzara otro y ahora que tenía menos poder le hice combo de 3 especial 2 y afortunadamente no le hice mucho daño ningún golpe que le hice del especial 2 fue crítico pero vean nada más el segundo especial 2 que hice hubieron varios golpes que fueron críticos y me llenaron la tercera barra de poder vieron entonces es preocupante si te pasa eso en medio de la pelea y se activa el nodo de aturdimiento invasor porque si utilizas el especial 3 no cuenta como que estás usando un especial cuando el aturdimiento invasor se va a activar entonces por eso es que te terminan aturdiendo es un problema cargar el tercer poder en ese nodo y bueno en el siguiente nodo nos tocaba bajarnos a misterio active potenciador de una barra de poder porque ese misterio se puede complicar es un muy buen nodo para él sin embargo Magic lo hace picadillo la verdad siempre y cuando utilices una barra de poder para aligerar las cosas pude haber no utilizado el potenciador pero es un poco más complicado tienes que baitear más especiales que no te tire el especial 2 sobre todo para que no falles y bueno eso es todo la verdad sinceramente es sencillo nada más tienes que bloquearle poder robarle y listo pelea fácil ahora si venía lo bueno Nick Fury en el nodo de aspecto de evolución y bueno no puedo bloquear ningún ataque porque genera también poder y bueno vieron que ahí subí el volumen para que escuchara un poco mejor porque no escuchaba tan bien y como ustedes saben en la guerra anterior no morí aquí en la cuenta principal pero si morí en la cuenta secundaria utilizando a Quake contra un Nick Fury en el nodo de Mix Master entonces sé que es un nodo distinto pero aún así Nick Fury si te toca a Quake ya sea con el golpe débil o con un gancho te puedes morir sobre todo porque pues son rango 3 tu Quake es rango 5 no estoy 100% potenciado pero pues a pesar de todo nos salió muy bien la pelea no nos pusimos nerviosos lo bajamos a la primera y ahora si nos tocaba este Weapon X en el nodo 47 es curioso porque no sueles ver casi nunca a Weapon X en este nodo y ahorita van a ver por qué porque pues este nodo aunque el Weapon X no tenga voluntad es muy sencillo porque él tiene una regeneración pasiva entonces como tiene una regeneración pasiva le hago drenapoderes entonces sinceramente es muy sencillo nada más esperé que me hiciera su gancho y le empecé a drenar el poder como iba ganando acopio de poder conforme va ganando lo va perdiendo entonces nada más tenía yo que baitear especiales en dado caso que cargara esperar mi especial 2 y boom vean como drené toda esa vida chavos la verdad que uff ese especial 2 que le tiré a ese Weapon X fue increíble y luego le hice otro especial 2 back to back y me fue uff de maravilla bueno en fin por eso es que es muy raro ver a este luchador en este nodo sinceramente no es tan difícil y bueno ahora nos tocaba bajarnos al Yellow Jacket en el nodo 48 y que creen chavos uff la pasé mal la pasé mal no tanto por la pelea sino porque vean vean bien como va bajando mi vida vean bien como desde el 90% iba bajando mi vida y la del Yellow Jacket va bajando regular porque ese nodo de rabia el daño que yo hago es limitado entonces es una batalla contra el tiempo no me puede golpear porque si me golpea estoy muerto eso si si o si y vean nada más como sigue drenándome la vida eso se debe a sus cargas de bueno sus nuevas habilidades como tiene 40 cargas no se como se llaman esas cargas como tiene 40 de ellas me reduce la regeneración de las desventajas que yo activo me las reduce cierto porcentaje o cierta si cierta cantidad dependiendo de las cargas que el tenga entonces entre más carga más me revierte la regeneración entonces por eso es que vean nada más cuanta vida terminé perdiendo en esta vida chavos sinceramente se me fue el pedo si ya ya sabía yo de ese pedo pero se me olvidó quitar la maestría de envenenamiento si me lo hubiese quitado hubiese estado perfectamente bien no me hubiese preocupado pero si me preocupé en esa pelea y bueno ahora en esta pelea contra el void no me no no activé yo potenciador tecnológico no lo creí necesario yo a la guerra estaba súper súper ganada porque de hecho no les había mencionado pero palo solamente se enfocó a limpiar el mapa ya llevaban como 15 16 muertes ya era imposible que nosotros muriéramos tantas veces sobre todo porque llevábamos incluso creo más exploración que ellos y bueno que es lo que hice apenas conseguí mi especial 2 antes de que bueno antes de que consiguiera mi especial 3 tiré mi especial 2 para hacerle pues bastantito daño empecé con los ganchos pero desafortunadamente ninguno de los dos ganchos que tiré fueron golpes críticos entonces que es lo que hice a continuación cargar mi tercer especial no me quise arriesgar para tirar nuevamente el especial 2 porque si no lo mataba y expiraba el tiempo para hacerle un gancho para quitarme el aguijón pues me iba a quitar 50% de vida entonces mejor cargué mi tercer especial dije si no se muere me curo y si se muere pues chingón se lo tiré y boom que se terminó muriendo ese void no me dio problema alguno perdí bastantita vida por unas cuantas desventajas que me fue aplicando y bueno chavos esa fue toda mi participación en esta guerra al final terminamos ganando como les mencioné la casa de los palomos solamente se enfocaron a limpiar el mapa y bueno terminamos muriendo 4 veces de los cuales llevamos 3 bajas y justamente en el último nodo un compañero se terminó muriendo me imagino no se potenció bien o quiso ahorrar potenciadores pero fue una muy buena guerra de parte de nosotros chavos y pues si seguimos invictos hasta el momento me atrevo a decir que ya estamos arriba de todas las alianzas por una guerra o sea que somos la única alianza que está invicta ok entonces esas son buenas noticias vamos a seguir continuando peleando de esta manera estamos jugando muy pero muy bien pinta bien esta temporada pero pues uno nunca sabe que puede suceder así que pues bueno ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más por el momento yo me despido amigos adiós si no se han suscrito